Uno de los fotógrafos más perturbadores de la historia ha sido Ralph Eugene Midyard. Es conocido por estas imágenes donde aparecen niños enmascarados y situaciones que están sacadas casi diríamos de películas de miedo, películas de terror. Provoca sin duda cierta inquietud en el que ve las imágenes. Midyard era de profesión óptico, se enamoró de la fotografía y aprendió de grandes maestros como Minor White. Los protagonistas de sus imágenes eran sus propios hijos, amigos, los hijos de los amigos, que utilizaba como modelos, como actores para construir estas enigmáticas obras.